La familia no me dijo nada, estoy, no sé, sorprendida. Y bueno, qué sé yo, pasó. Está bien. Vamos, ¿sí? A dejarlo todo. Sí. Vale. Pueden pasar un montón de cosas y hay un montón de factores, pero una clave es la cabeza fría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me rompé poco, ¿eh? Lo menos que soy estipio y pecho frío, así que te la reclamé al ángulo. ¿Me debés una, Virgo? Chanchi, venís a buscar un segundo. ¿Me debés una, Virgo? ¿Una grande? Alex, voy a jugar por la suite y te voy a llevar. Te digo que te debo la f*** vida, hermano. Mirá que lo pensé, ¿eh? ¿Me debés una grande? Ya la vas a tener. Familia, Alex. Familia. Decímelo, Virgo, toda la vida, no pasa nada. Vos me votaste. Me dijiste que no me ibas a votar. No, yo... No estaba arreglado. ¿Estaba arreglado? No estaba arreglado. No estaba arreglado. Que no. Siempre hay estrategia. No se puede jugar a esto sin tener una estrategia. Tristeza, emoción, felicidad, angustia, enojo, bronca, todas las emociones juntas pasan ahora en este instante. Vos no pasaste por esto, pero como le dije a todos los estados, mañana, hace que un día de mierda va raro, esas sensaciones raras. Todos los vas a encontrar hablando de diferentes cosas y vos vas a sentir que son todas pel***es y que nadie está en tu estado. Todos te van a preguntar cómo estás. Y vos vas a decir bien, cuando en realidad no lo estás. Después te va a pasar que en realidad está bueno por momentos distraerte de su p*** que digamos, pero en realidad después vas a volver a caer al momento que le estás pasando. Y cuando te hagas la entrevista a Pampita, te vas a dar cuenta que nada es tan importante. Quieren a Imanol, no quieren que se vaya. Y bueno, sí, sería como, quieren que me vaya yo, prefieren que me vaya yo y no sé, es raro. Y después en la H, cuando escuches a quién querés que se vaya, te vas a dar cuenta que en realidad es más duro decirlo que escucharlo. Lisa es re competitiva y sabe jugar. No tengo drama, quiero que entiendan eso, que no estoy enojada ni pedo. Es una situación de re m***a. Igual, acuerda como de Alex. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pero es así chicos, la semana que viene va a pasar lo mismo. Otra vez. Bueno, y sí, otra vez los dos. Es una genia, Lisa, porque te hace sacar esa presión de m***a que uno siente cuando lo vota. Más allá de que es un juego. Más allá de que es un juego. Más allá de que es un juego.